perfecta triangulacion esto esta sucediendo aqui en beach park illinois justamente arriba de wakigan illinois oh y alla vienen mas es una flotilla esa que se ve arriba es el reflejo de los carros y alla van esos 4 y 5 y de este lado tenemos los otros 3 que llevan tras el arbol 1,2,3 vamos a ver un zoom in wow bien de acuerdo vamos a ver si hay otro oh my goodness ahi hay mas ahi hay mas esos dos que estan ahi hay mas adonde van ahi y esos adonde van que son que son esos ahi van ahi van ahi van ahi van ahi van ah ahi van ahi Esa era Otros dos De la dirección en la que vienen Vienen del aeropuerto De Waquigan, Illinois Y hasta ahorita ya no veo que haya Nada, ningún avión Hoy es Thanksgiving Y no hay nada Desaparecieron 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 No hay nada Se esfumaron